Fíjese que estas elecciones del 2 de junio dejaron grandes sorpresas y muy buenas sorpresas también aquí en el estado de Coahuila. Estamos hablando de que en la pasada elección, pues resulta que quedaron 11 mujeres como alcaldesa y en esta que estamos viviendo se registraron 15 mujeres ganadoras, es decir, la cantidad de mujeres que van escalando en este tipo de puestos va en incremento. La inercia por haber estado dos candidatas mujeres punteras en la elección presidencial de México tuvo efecto en Coahuila al incrementarse la cantidad de mujeres que ganaron en la renovación de ayuntamientos según lo muestran los cómputos del PREP instrumentado por el Instituto Electoral de Coahuila. Tuvimos con estas tendencias, pues estarían prácticamente 15 municipios de la entidad gobernados por mujeres y eso pues es también un dato muy importante que nos está arrojando el PREP. A pesar también de lo... con eso cierro ya con lo complicado de que era el tema para la ciudadanía de coaliciones nacionales, coaliciones locales, coaliciones parciales, coaliciones totales, yo creo que fue un gran acierto de la autoridad electoral, en este caso el JEC, que las boletas electorales llevaran la fotografía de todas y de todos los candidatos, lo cual me pareció una forma muy didáctica de orientación hacia cómo realizar su voto y que este fuera un voto válido. Y es que actualmente gracias a las acciones afirmativas de paridad de género implementadas por el Instituto Electoral de Coahuila en la elección del 2021, hay 11 alcaldesas gobernando en los municipios de Candela, Jiménez, La Madrid, Musquis, Nadadores, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Sabinas, Sacramento y Zaragoza. Pero de confirmarse en los cómputos municipales los resultados del PREP este 2024, a partir del 2025, 15 mujeres gobernarán en los municipios de Abasolo, Arteaga, Castaños, Escobedo, Frontera, General Cepeda, La Madrid, Musquis, Sabinas, Sacramento, Abasolo, San Pedro, Nadadores, Juárez y Ocampo. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.